Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Reporte COVID-19 y vacunación Conforme al reporte de la Secretaría de Salud, al corte de la información, se han registrado 31.116 nuevos casos de COVID-19 en todo el país, y a nivel nacional hay 185.624 casos activos, 15.913 casos más. En cuanto a la ocupación hospitalaria de camas generales, aumentó un punto para ubicarse en 12%, y para pacientes en situación crítica que requieren respiración mecánica, se mantiene en 3%. En cuanto a la vacunación en México en todo el país, hay un total de 210.822.818 dosis aplicadas. Es importante continuar con las medidas de higiene y prevención. Recordemos que las enfermedades como COVID-19 se contagian a través de partículas expulsadas por nariz y boca de una persona infectada. Por eso sigue utilizando de forma correcta el cubrebocas en todo momento. San a distancia, cuando menos de 1.5 metros. Lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol gel al 70% las veces que sea necesario. Ventilación en espacios cerrados. Mantener precauciones en espacios públicos, así como el saludo a distancia. No saludar de beso, de mano o de abrazo. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario.